No te preocupes, aquí somos bilingües. Así es, pero tenemos que hablar en español de La Surpadora The Musical porque La Surpadora es una clásica. Qué fascinante es y experiencia para ustedes fue traernos la versión musical. Pues sí, La Surpadora es un clásico. Siempre digo que son zapatos muy grandes de llenar, tanto en mi lado personal como actriz por Gaby Spani que hizo un trabajo increíble. Y pues es un proyecto que hasta el día de hoy es histórico, La Surpadora, la grande de la novela. Entonces quisimos hacer algo diferente, pero que fuera refrescante, con modernizarlo un poquito más y pues obvio es un honor poder estar en un proyecto tan padre y aparte musical. Sí es un riesgo que tomaron, pero yo creo que vale la pena. Coincido con Isabela. Creo que además las telenovelas están transformando y ya forman parte de nuestra cultura como latinos. Y creo que por mucho que puedan ser criticables las telenovelas, se están convirtiendo como yo siento que nuestra nueva lucha libre, ¿no? Es como un estandarte y tienen un tono muy peculiar, muy particular, que no raya en lo real. No son realistas las telenovelas y por eso La Surpadora funciona, porque entras en una convención de que estas dos mujeres que son idénticas y Carlos Daniel, que es mi personaje, pues se cree todo el cuento de que esta mujer es su esposa. Entonces, llevarla todavía al musical para mí es la, es como la fusión de dos grandes cosas que por lo menos como mexicanos nos representan. Somos un pueblo muy musical. En la época del cine de oro mexicano se hacían muchos musicales en el cine. Y mezclar lo que es la telenovela con el musical para mí es, ojalá se hagan más películas de este tipo, solamente que pues son muy caras. Y que la gente la siga viendo porque, porque desafortunadamente como que hay veces que la gente dice, hay un musical, qué flojera, ¿no? Pero lo divertido de este musical es que todas las canciones que van a ver en el musical, ya todo el mundo ya se las conoce. Son canciones muy famosas, que lo mismo gente en Estados Unidos, son canciones que son reconocidas a nivel mundial. Así que yo siento que el público va a cantar y va a bailar también con nosotros. Y eso es algo también que es un valor agregado a este proyecto. Y al verla yo, me dio un poquito de nostalgia de lo que es también la niñez. Nos llevan a revivir también un poquito de lo que fue escuchar estas melodías por primera vez. A mí me parece muy interesante lo que va a pasar, o esperamos que pase en Estados Unidos con la película. Porque sí creo que apela a un público muy amplio, muy, muy amplio. Y que además es como, como, ok, estas canciones que ya conoces, estas canciones como tú dices, forman parte del soundtrack de tu vida. Pero además una película que parte de la película está hablada en inglés, parte de la película está hablada en español. Y que ya durante, como que siento que durante un tiempo hubo un gap como de identidad, que ahora ya es toda una identidad, ¿no? Esa identidad, por ejemplo, la tuya, Nancy, digo, supongo que tus papás son mexicanos, quiero pensar. Y entonces tu identidad, ya no es como, como ya no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Tienes una identidad propia y creo que la película apela a eso. Y a mí me gusta, porque justo hoy que el público, que el mundo se alimenta de la cultura de todas partes del mundo, el poder latino que hoy hay en Estados Unidos y en el mundo entero, la película siento que es como un estandarte de esto. Definitivamente. Yo me identifico mucho, como dijo Alan, yo llegué a los Estados Unidos a los tres años. Entonces, siempre he tenido como una crisis de identidad de decir de dónde soy, porque no soy 100% americana, ni soy 100% cubana, no me siento, ¿no? 100% o cubana o americana. Entonces, siento que muchos inmigrantes en Estados Unidos también, sobre todo gente de mi edad, pasa por ese tipo de procesos. Y luego ya ni siquiera saben en qué están hablando. O sea, hay palabras en español, hay palabras en inglés y es el idioma este, ¿no? Que se llama Spanglish. Y también me parece padre que me hayan dado a mí la oportunidad de poder hablar en esos dos idiomas y de cambiar de un idioma para el otro en esta película, porque así hablo yo en mi vida real. A veces en las entrevistas yo batallo, porque quiero decir algo en inglés. Entonces, sí está padre eso. Y coincido con lo que dijo Alan. Es muy bonito. Y siento que me siento mal en esta película. Muchos se van a identificar por lo mismo. Y para finalizar, ¿cuál es la canción del día de hoy para ustedes? ¿Que pertenezca a la película? No, de ustedes, de su vida, del día de hoy. Casi como en la película hay una canción de hoy. ¿Cuál es tu canción? Yo toqué, estoy obsesionada con una canción nueva de Kelvis Ochoa y de diciembre bueno que se llama Toque Fondo. Y no paro, no paro de oírla y la tengo a la cabeza y no me deja dormir y la estoy tarareando el día entero. ¿Y tú, Alan? No sé, yo creo que este fin de semana traigo All Too Well de Taylor Swift, pero la 10-minute version. We love Taylor. Team Taylor. Muchas gracias. Felicidades otra vez. Un gusto de platicar con ustedes. Gracias, Nancy. Cuérete mucho. Bonito día. Adiós. 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 Adiós.